Y muy buenas a todos amigos de youtube, bienvenidos a este nuevo gameplay que va a ser de Silent Hill Home Comic Y bueno aquí vamos a empezar En modo normal Vamos a ver brillo Y aquí empezamos amigos ¿Dónde está mi equipo? ¿Están aquí? Bueno aquí empezamos con nuestro protagonista Este ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Dónde me llevas? No ¡Hey! No Es algo que no puedo quitar así que hay que dejarlo así por ahora Eh... si El juego está totalmente en español, bueno su triplodo a la española, eso es algo bueno Es la primera vez que juego Para que vean que no tengo logros ni nada Están todos venidos No Es como duro O No 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 Yo Yo Estoy Uy Acción Ok, hay que pulsar Ok En el estilo longboard, bueno, no está mal, no está mal. Yo creo que diría el primer jugador esta vez del longboard, pero bueno. Voluntí de pacientes desesperacidos. Habituación 205, paciente desaparecido fue visto por la última vez en la sala de guía tras la enfermera. Enfrentamiento con otro. El resto del mensaje está borroso y es libre. Ok, a ver, tenemos diario, no sé. No piste nada, ok. ¿Qué tenemos por aquí? Select. Ok, tenemos disque invertida. No tienes ningún arma. Ok, gracias. Ok, gracias. Ok, gracias. Están grabados con el fiche de la fotografía. Ok, gracias. Ok, gracias. Ya pueden. La nota de un doctor. El paciente de habitación 206 tiene programada una lobotomía. ¿Por qué? Le ordenan a hablar dosis y los siguientes medicamentos y el siguiente cárcel. Ok. Ok. Vamos. Ahí hay. ¡Suscríbete al canal! 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 Alex 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 Josh, ¿dónde vas? Bueno, me parece que eres un chavo, pero no sé. Pero... ¡Ah! ¡Wow! Josh, ¿quién será este Josh? Josh, ¡stop! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno amigos hasta aquí nuestro primer gameplay, aquí lo vamos a guardar y así ya vamos a estar yendo ya que si hay un sistema de guardado Así que hasta aquí lo voy a dejar por ahora, hasta la próxima amigos